¿Adivinen quiénes somos? Pasita, Janice, Memo. Obviamente nos pusimos de acuerdo para hacer esa presentación de película. Bueno, llegamos a la última parte de este primer ebook, pero tenemos más planeados para que... o bueno, depende de cuándo estén viendo este video, pero... Seguimos con la época del Art Deco, y para empezar con este nuevo viaje, está esta hoja. Les dejamos como un ejercicio, hay muchos puntos estrellas, la idea es que ustedes hagan este tipo de trazos para que completen una composición en algún momento que se sientan como tipo relajados. Incluso pueden imprimir esta hoja dos veces, y van a ver que si hacen el ejercicio en diferentes momentos, van a obtener resultados muy distintos. Entonces, eso puede ser muy interesante. Sí, a mí este siempre me... Este. O sea, este tipo de cosas siempre me recuerdan como cuando, bueno, no sé ustedes, pero de que hablas por teléfono y mientras estás de que contando una historia estás dibujando. Bueno, ahí se me recuerdan. Y la pregunta para reflexionar en las siguientes hojas es, ¿qué canción te hace sonreír? Y si nunca se habían hecho esta pregunta, la idea es que a partir de este momento, a lo largo del día, pues estén atentos de las canciones que ponen en su computadora, o que pone su familia, o así, y qué canciones sin querer los hacen como que, bailar o cantar, o no sé. ¿Cómo se llama? ¿Quién la canta? ¿Sabes cuándo la escuchaste por primera vez? Escribe aquí un cachito de tu canción favorita, les pusimos. Entonces, también muchas veces, no es que no sepamos toda la canción, a lo mejor hay alguna frase que por alguna razón nos marcó. O solo la musiquita que te está dando vueltas en la cabeza, también puede ser. También puede ser una canción inventada por ustedes. Y acá les dejamos una pasita que viajó a esa época, y se vistió muy art deco, para que la coloreen. Y después, es otro ejercicio que es como para relajarse. Acá, una vez ya sabiendo qué canciones los relajan, la idea es que agarren dos plumas, dos lápices, dos plumones. Pueden ser del mismo color, de uno distinto, o como sea. Luego ponen play, es que lo iba a hacer acá, pero no sé. Ustedes ponen play a lo que le quieran poner play. Y empiezan a dibujar con las dos manos. Tal vez una mano va a ser algo muy chueco, y la otra algo no tan chueco. No pasa nada. La idea... Si quieren que no se les esté moviendo la hoja, igual le pueden poner un poquito de cinta en cada esquina, para que se detenga sola, mientras ustedes bailen. Para que no les baile la hoja. Y bailen ustedes. Entonces, si la canción que eligieron dura dos minutos, y ustedes quieren seguir dibujando, pues pónganle en esta opción de que se repita, y puede durar todo lo que quieran, hasta que se rompa la hoja. No, no es cierto. Bueno, sí, aquí no recomendamos que lo hagan con plumones, como muy... Pues de los que dejan como aguadita la hoja. Porque se les puede romper. Puede ser un hoyo. Pero bueno, también pueden hacer este ejercicio, no en esta hoja, y hacerlo en un cartón que tengan por ahí. Y para completar nuestra colección... ¿Mandálica? No, no sé si existe esa palabra. De mandalas del bloque pasado, les dejamos uno para completar con cosas que a ustedes les recuerden, como a música. Acá en este caso está inspirado en el jazz, que es un estilo como de mucho improvisar. A nosotros nos gusta mucho, ojalá a ustedes también les guste. Y si no lo conocen, que pongan por ahí algunas cancioncillas de jazz. Para que se den cuenta más o menos de cómo suena. Está padre porque literal sí es... Pues una forma de hacer música con alguna armonía, pero cada músico puede estar inventando la canción en el momento. Sí, es mucho como de dejarte... Fluir. Sentir. Si no vieron la película de Soul, la de Chowl, dice nuestro hijo, la pueden ver y hay mucho jazz también. Y aquí pueden completarlo. Después, como con eso de improvisar, les preguntamos si ustedes han dibujado personas. Y una manera muy simple de hacerlo es con un óvalo, y un óvalo más grande, y cuatro líneas. Las cuatro líneas van a representar nuestras extremidades, brazos y piernas. Un óvalo grande va a ser como para esta parte, y el óvalo chiquito para nuestra cabeza. Y ver, pueden observar algún familiar que esté ahí cerca de ustedes, y registrar sus movimientos de una manera muy sencilla como esta. Después viene nuestra parte favorita, que es la de presionar el botón. Y seguimos en 1930, porque fue como que la época más... Pues, no más importante, pero fue como una época en la que los diseños de Cliff fueron como más conocidos, y más gente quería adquirir este tipo de piezas. Y bueno, acá también les ponemos que justo en ese año, además de todas estas cosas que sucedían, fue la época en la que se inventaron las chispas de chocolate. Por si a alguien le gustan las galletas de chocolate, las chispas fueron inventadas en 1930. Así que qué bueno que naciste en esta época, porque si hubieras nacido en, no sé, 1925, tal vez todavía no las hubieras probado. Pero bueno, esto es también como para que se den cuenta cómo, o sea, las chispas, que para nosotros es como que, ah, hay un paquetito de chispas de chocolate, la compro y hago mis galletas, o compro las galletas ya hechas. Todo tiene una historia atrás. O sea, incluso las chispas de chocolate. Pueden colorear la hoja. Y echarle chispas de chocolate. Y acá les dejamos otra hoja para colorear y decorar. Y algunos datos curiosos. Que puede ser como una especie de salón de baile. Cliff era conocida como la chica del rayo de sol. Desde 1927 hacía sus piezas con inspiración en el arte de la época. ¿Sí? ¿Se acuerdan las geometrías, las líneas y demás? En 1930, a la par que diseñó piezas al estilo de otoño rojo, hizo otras que fueron llamadas porcelanas felices. Aunque su nombre real es la época del jazz. Ahora estoy jazeando. Que eran un grupo de figuras para poner como centros de mesa junto a radios tocando música. ¿Ok? Antes era más común que hubiera como un objeto o un aparato y que tenía como una gran importancia en la casa porque era el radio, el aparato que hacía sonar y ambientar. Entonces, pues esa mesa se tenía que decorar de cierta forma. Y estos objetos que inventó Cliff. ¿Cliff? ¿Sí? La vez pasada era Cliff. Esta vez es Cliff. Pues era para decorar ese espacio donde iba a estar ese objeto llamado radio. ¿Ok? Entonces, denles color como se lo imaginen que puedan verse estas obras. Y después de experimentar con esta hoja, puedes buscar en Google para ver cómo lo hizo ella. Las reales. Y si se van a encontrar que son... O sea, los van a ver y van a decir ¡Ay, ni hacía cosas tan complicadas! Pero es que era parte de los diseños de la época. Y además de que esas figuras estaban trabajadas en cerámica, en porcelana. Y la manera en la que se pinta con... La cerámica es diferente. Con esos materiales. Porque al final, bueno, la mayoría... A lo mejor saben, a lo mejor no. Y si no les decimos, el vidrio y las pinturas que son para vidrio, para cerámica, son también vidrio como hecho polvo. Entonces, no es lo mismo pintar con esa pintura que con una pintura acrílica o... O con un color o un crayón. Es como más espeso y también si lo derrites de más en el horno de alta temperatura, pues se chorrean. La cerámica funciona como haces la masita o haces un molde y preparas la figura y te queda como en barro o como en crudo. Lo tienes que meter a hornear. Después lo decoras. Muchas veces el color que tú pones al momento después de volverlo a meter al horno cambia a otro color radicalmente distinto. O sea, a lo mejor yo creo que estoy pintando un color verde pero al momento que lo horneo y lo saco se va a ver color café o color azul o color amarillo. No sé, depende. Entonces, es una técnica muy difícil y por eso podemos ver a lo mejor los diseños como tal vez lo pudo haber hecho mejor pero es un reto. Algún día lo pueden experimentar. Es muy padre. Bueno, y ahora sí que creo que no lo había dicho en los otros y quería decirlo hace rato pero me confundí. Era que esta artista también tenía algo que a mí se me hizo muy padre que es que cuando había errores de fábrica de las máquinas o de otras personas a veces la cerámica pues no controlamos todo lo que pasa dentro del horno. Aunque queramos o sea, siempre puede haber como algún factor sorpresa una burbuja que quería salir de la pieza de cerámica y se sale un defecto. Y ella lo que hacía era como cubrir esos defectos como integrarlos a sus composiciones, a sus dibujos. Entonces, no sé, me imagino como que si cayó una una mancha en un platón esa mancha ella la convertía en una flor, por ejemplo. O si se cuartea y se quiebra un pedacito entonces ella de esa línea cuarteada podría sacar la rama de un árbol o cosas así. Y bueno, ahora las dos cosas para dibujar en tres cosas. En este bloque son personas bailando de una manera como muy sencilla medio geométricosa que tampoco creo que exista la palabra geométricosa pero en el arte todo se vale. No, este... Es este personaje que ustedes pueden ponerle el color que quieran. Y después si entienden como la dinámica de cómo dibujarlo también lo pueden adaptar a otras posiciones o otro tipo de trazos a lo mejor menos geométricos o menos duros y adaptarlo a su estilo. Sí, nunca tienen que quedar las cosas tipo tal cual digo, les pueden quedar y está bien y si no, no pasa nada. Este... Y luego está esta. Ok, empieza por acá con unos trazos muy simples y poquito a poquito vamos agregando más pasos para poder hacer otra bailarina. Sí. Y la que sigue es todavía más sencilla porque es una flor porque también son elementos que encontramos mucho en la obra de esta persona en el taller que ella dirigía y este es como unos pasos súper sencillos para hacer una flor y que puedan llenar aquí arriba de flores. Si se les ocurre otras flores a ustedes lo pueden hacer. Y el florero está también inspirado como en esa época. Y el siguiente... Los siguientes... ¿Tres? Sí. Porque esto está repetido. Son unos que nos emocionan mucho. Nos gustan mucho los juguetes aunque estemos grandes porque nos gusta la manera en la que puedes tú como diseñador como transmitir algo y también porque con el juego se aprende. Entonces, bueno, y también ahorita que somos papás pues nos gusta hacer juguetes para nuestro hijo y creemos que el material puede ser algo súper sencillo lo que importa es la imaginación. Entonces, no sé si ustedes conozcan los paper toys que son juguetes de papel. Hay muchos tipos y hay unos que a lo mejor ya conocen o a lo mejor va a ser la primera vez que están frente a ellos pero son estos muñequitos. Aquí ustedes pueden recortarlos y pegarlos sobre cartón si quieren que les duren más. La idea es que recorten a través de... del contorno gris que corten la silueta y con ella van a poder este... pues generar un muñequito que va a ser el lienzo donde ustedes van a poderle poner color, poner además otros objetos que recortarán de otra parte. Bueno, y también este se puede quedar así pero también si a ustedes se les ocurre de que a ponerles un palito atrás o un lápiz como para que mientras ustedes escriben se vayan bailando ahí ya es imaginación de ustedes. y luego están estas dos páginas. Bueno, primero esta que es para que la coloreen la recorten. Estas pestañitas sirven para doblarlas y ponerlas sobre el personaje entonces le van a poner la ropa. Esas pestañitas sí, como que no las vayan a quitar las van a recortar también por alrededor y lo que hacen es que al momento que tú pones la prenda encima del muñequito doblas y esa prenda se queda abrazada y se queda detenida o sujeta en el personaje. Y bueno, también hay otra hoja en la que no les pusimos nada de gráficos para que ustedes la decoren. Puede ser al estilo tipo art deco que son como muchos motivos geométricos o puede ser algo que se parezca a la ropa que traen puesta ahorita. Ustedes deciden y también pueden calcar como la silueta y ustedes hacer más ropa. Bueno, es que este juego me gustaba mucho. Todavía me gusta como verán me emociona hablarlo. y nos vemos en otro ebook. Gracias por pues por acompañarnos en esta aventura y esperamos seguir cerca de ustedes de esta y muchas maneras. Les mandamos un abrazo y si tienen cualquier duda pueden pues escribirnos. Espero lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Sí. Estamos muy emocionados con este producto. Sí, también si hacen alguna actividad y están tan emocionados como nosotros nos pueden etiquetar o nos pueden mandar un whatsapp o un correo o lo que sea con fotos de ustedes siendo muy felices con este material. Igual alguna sugerencia o lo que sea. Sí, sugerencias bienvenidas. Bye. Bye. Bueno, ahora vamos a dibujar a esta persona bailando y la vamos a practicar aquí siguiendo estos pasos. Primero hacemos una forma tipo L y debajo una V debajo de esta V una especie de W quebrada. Acomodamos de este lado un rectángulo sin tapa de este lado otro rectángulo se forma como una M también medio extraña. una pierna se suma la otra pierna acomodamos sus manos unos pies y aquí arriba la cabeza y vamos a tratar de darle forma a su ropa depende como nos hayan salido las figuras quedará como en una pose o en otra no se olviden de ponerlo sonriente y si quieren pueden agregar movimiento bueno ahora vamos a dibujar a una bailarina comenzaremos haciendo una letra W más o menos así colocamos un espagueti por aquí y otro más un poco más largo por acá después de este punto vamos a trazar una letra M aquí adentro y desde aquí jalamos una línea para acá y colocamos una curva de este lado ahora en esta sección de la M nos conviene alargar para acá dar una vuelta y llegar a la punta de la M y aquí hacemos una ligera curvita después vamos a dar una vuelta por aquí hacia allá luego vamos a hacer otra W larga que vaya desde aquí traspaso por acá avanza y en este espagueti sube y baja un poco y lo llevamos hacia la mano entonces es importante que quede aquí un poco salido después aquí hacemos una letra J y agregamos un poco de cabello le podemos poner su cara sus manos y acá debajo un par de zapatos ya nada más para agregar algo algún toque extra un poquito de arrugas por aquí y si hay algo que perfeccionar pues lo lo acomodamos listo y 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